Según el gerente del contrato plan en Santander, Hugo Rodríguez, el gobierno departamental busca que se ejecute la mejor alternativa para garantizar la sostenibilidad, la conectividad y la competitividad de la región entre el área metropolitana de Bucaramanga y el puerto petrolero, por fuera de la zona de colubiones y sin mayores impactos ambientales. Lo que se ha planteado es que cualquiera, cualquier modificación o cualquier decisión que se tome sobre este particular, pues garantice la estabilidad de la vía, digamos es una petición que hacemos que se garantice la estabilidad de la vía, por supuesto que se respeten los cuerpos de agua y que se garanticen en caso de que se haya algún tipo de afectación todas las medidas de mitigación y de compensación. Por su parte, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros ha reiterado su posición con respecto al inminente colapso de la vía sustitutiva Barranca Bermeja y la necesidad de que el gobierno nacional ejecute la doble calzada por la zona de la sofrada con los túneles y se garantice una conectividad permanente entre los dos principales centros urbanos del departamento. Nosotros le estamos pidiendo al ministerio que dentro del proyecto que se está dentro de la concesión que se está realizando, pues definitivamente se incluya la doble calzada en los tramos nuevos que se están construyendo en este momento. También hay preocupación entre la dirigencia de la comunidad por los efectos en las fuentes hídricas y la instalación de nuevas casetas de peaje que lesionan los bolsillos de los usuarios de las vías. Esto va por los diseños de la doble calzada y por eso estamos haciendo un llamado a la gestión del riesgo departamental. Igualmente estamos elevando también comunicados a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la ANI, para que estas familias sean tenidas en cuenta para su reubicación. Son más de un billón y medio de pesos los que se invertirán en los próximos cinco años en la vía 4G entre Bucaramanga y Barranca Bermeja.